Los Ángeles, o también llamada la ciudad de las estrellas, es conocida por muchas cosas. La ciudad mundial del entretenimiento. La ciudad donde está Hollywood. Durante toda nuestra vida hemos visto y revisto esta ciudad a través de la gran... ¿Lo vemos? ¿Lo vemos o vemos otro de Lesa? No, basta de Lesa. Sea que este o el de Lesa. Pongan Lesa o Clavero, Lesa o Clavero, Lesa o Clavero. Pero no es Leta, Leta. Clavero, 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 Clavero. ¿Me puedo buscar para comer o no? Lo que hace contigo... Sí, busca. Pasa que lo tengo que calentar, boludo. Si te busca algo para comer, voy rápido. Voy rápido. Estaba con la cosa así, boludo. Como si estuviera inundado. Croto. Bien croto, boludo. Come sin miedo, boludo. La costumbre. Háganme acordar que apague la olla. Háganme acordar que apague la olla. A ver, ¿qué puso la gente? Clavero 60, 30, mirá vos. Hubiesen ganado. Hubiesen ganado. ...tras pasarla y vivirla... Hubieran ganado. ...historias que grandes artistas han filmado aquí. Cada esquina parece una escena de una película. ¿Se escuchó la picana? ¿Se escuchó? Me pego un picana, se va a despertar. Siempre es verano. Un lugar multicultural donde residen todo tipo de culturas. Ciudad de artistas musicales, shows de televisión, palmeras, autopistas... ¡Qué intro, boludo! ...intros comerciales, comida rápida... ¡Qué buena intro! ...luces, estrellas, trascacielos, playas, parques de atracciones, surf, diversión... ...el sueño americano. Pero también. Pero cuando me preguntan cómo es vivir en Los Ángeles... ...no me viene nada de eso a la cabeza. Esta es la oscura. Dale, 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 dale. Demagogia barata no, boludo. Si no, cuando te dicen Los Ángeles... No, yo siempre pienso en el fentanilo. Ahora pensé en el fentanilo. Pura realidad de Los Ángeles. Claro, no chamuille, no chamuille, clavero. Si vos sos bien. Siempre tiene que hacerse... No, no voy a ser hater. Porque después me ponen en YouTube. Eh, Nacho, pero re hater con los españoles. Pero hay una cuestión de que vos no estabas sufriendo, loco. No, no hagas demagogia. Con Lisa esto no pasa, carajo, mierda. Con Lisa esto no pasa. Sácalo, sacalo, 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 te culo rato, dice. Sácalo, sacalo, sacalo. Sácalo porque lo invoco. No, pero mirá la producción que tiene este vago. Sácalo. Pero boludo. ¿Este puede ser la picana del loco que andaba por tu barrio? Pero te pega eso y te hace viajar en el tiempo, boludo. Es terrible, hermano. Es muy fuerte. ¿Se escuchó cómo me reto mi papá? ¿Se escuchó cómo me reto? Eh, amigo, no pasa nada, tranqui. No pasa nada, boludo. Sí, juguemos, juguemos. ¿Estás bien, Mati? ¿Estás bien? Sí. Lleno, lleno el plato. Sí, olvídate. Para que la cuenten como quieran. Para que la cuenten como puto quieran. Si alguien come menos que esto, no le tengo respeto. Así le tendría que hacer, mirá. Ah, pero se ilumina una cosa gigante así. Pero esto te mata. Contenla como quieran. Contenla como quieran. Trajo para convidar el tío. ¡Buey! Así come Nacho, gente ese. Estás viendo volumen. Es que no te... Es que, tío. Hace poco que he vuelto de mis vacaciones en Navidad por España. Y la pregunta que más me han hecho es... ¿Cómo es vivir en Los Ángeles? Y creo que... Voy a decir, esa habrá sido la pregunta. Mi respuesta no es lo que esperaban escuchar. Porque la mayoría de cosas que tenía que decir no eran exactamente buenas. Así que con el fin de poder... Me vas a ir a buscar un pedazo de pan, clavero. Me vas a ir a buscar un pedazo de pan. Pará con la... Con el sentimentalismo. Responder de una vez por todas bien esa pregunta. He decidido hacer este vídeo. Así que vamos a coger el coche que lo vamos a necesitar. En Los Ángeles viven aproximadamente 15 millones de personas. ¿Qué mierda me mandaste esperar? 3 kg. Un challenge. ¿Qué es esto? Ah, joder. Unos videitos de otra cosa. Igual más o menos lo que tengo que comer. Wow. Personas, la ciudad es enorme. O sea, es... Después de mate, boludo. Una ciudad inmensa. Que se divide básicamente en barrios. Donde vive la gente de clase media y clase baja. Y luego... Mirá lo que son esos barrios, boludo. Así está la clase media, chicos. ¡Bue! Están los hills. Es decir, las montañas. Donde viven los ricos y los famosos. Se estima... Che, Nacho, pero vos cenar. Esta vendría a ser mi cena. Porque llegué tarde a mi casa y me hice una meriendita. Y bueno. Esta es mi cena. Promedio por persona en esta ciudad es de... Ay, no, no. Me mato si decimos eso. Damn. Dos mil cuatrocientos cincuenta euros por persona. Siendo la cuarta ciudad más cara del mundo. Y por ello podemos ver un lugar... O sea, cara para vivir o cara para... No entiendo. Un lugar tan turístico y tan reconocible como Venice Beach. Donde la gente... Venice Beach. Gracias, Bananero. Bananero, la gente Bananero. Las más lindas son las independientes. Las independientes son las más lindas. ¿O no? ¡Oh! Sale a pasear. Coge... En la bici para hacer el paseo. Yendo hasta Santa Mónica. Pasa en el día en el... Mirá. Para las independientes, bacho. ¡Oh! ¡Oh! Parque de atracciones... Mami, esto es un modólico. ...del pierre. Lleno de tiendas de campaña. De gente que... Es bueno. Que no puede pagar estas rentas tan... Pero no... Ah, claro. O sea, las rentas son lo alto. Digamos, ¿no? El costo de vida en Los Ángeles es lo que es lo caro. ¿O no? Gracias, Banan. Muchas gracias. Muchas gracias. No. No. Y la playa no es el único lugar donde puedes encontrar estos campamentos. De hecho, están por toda la ciudad. En cualquier lugar donde haya un mínimo de refugio, sea debajo de un puente, dentro de un túnel, vas a encontrar a gente viviendo en la calle. Y más adelante en el... Claro. Pero, eh... Lo... Fentanilo. ¿No es en Filadelfia? O estoy flasheando. No es en Filadelfia. En este video también vamos a ir a visitar Skid Row, o también llamada la calle de los zombies, que es uno de los lugares más salvajes y más peligrosos de la ciudad. Eh, para los fanáticos de Bananiro, ¿cuáles son las más lindas? Nadie va a entender nada. ¿Cuáles son las más lindas? Las de Vélez, van a decir, ¿no? Las de Skividi. Las de Skividi, guacho. La de las venturas. Que me parece un buen momento para decirte que si no estás suscrito al canal, está... La del rey de copa. Estás literalmente perdiendo dinero. Y es que si llegamos a dos millones de suscriptores antes de que acabe febrero, voy a estar dando 500 euros a uno de vosotros para que te lo gastes en lo que quieras. Preferiblemente en algo... ¿Eh? Está sorteando plata, canavero. Que me parece un buen... De hecho, ¿cuáles son? No lo voy a decir. Un momento para decirte que si no estás suscrito al canal, estás literalmente perdiendo dinero. Y es que si... Mira, Clavero. A Clavero yo lo respeto. Pero hay veces que salta con estas cosas. ¿Qué está haciendo Clavero? Los que se suscriban, vamos a estar sorteando 500 mangos que te lo pueden ganar así. De una te lo vamos a dar. Si llegamos a dos millones de suscriptores antes de que acabe febrero, voy a estar... Vamos a estar repartiendo un bolsón de alimento no pedecedero, polenta, fideo, todo... ...dando 500 euros a uno de vosotros para que te lo gastes... Tenéis que seguir a estas cuatro cuentas, seguirme a mí, compartirlo en tu historia y etiquetar a dos personas que quieran el bolsón de alimento. En lo que quieras. Preferiblemente en algo... Aunque el coste de vida en Los Ángeles... Dos entradas para el Circo Rodas. Los Ángeles es muy elevado, no es la razón principal por... Una latita de leche nido. Lo que la gente decide ir a vivir a las calles. El problema principal de esta ciudad es la drogadicción. Desde fuertes analgésicos... Uy, boludo, qué buen... Editos como el fentanilo o drogas duras como el crack. Pero boludo, ¿de dónde sacó esta imagen? Esto sí, obvio, esto debe ser un video que puso él. Desde fuertes analgésicos... Pero esto parece grabado por él. Este lugar está buenísimo. Físicos como el fentanilo o drogas duras como el crack y la heroína. Es lo que han convertido esta ciudad en una ciudad muy hostil. Estas drogas no solo te desinhiben, sino que te vuelven una persona agresiva. Y si a eso le sumas que necesitan conseguir... Es la Bond Street. Esa droga diario sin tener trabajo ni dinero se convierte en crimen. Además, es totalmente normal ver cada dos calles a gente que se le ha ido completamente la olla por las drogas. Además, todos caen en la locura de una manera... Mira, el tío, boludo, está de vigueta. Muy similar. Los ves hablando solos, dando golpes al aire. Actúan básicamente como si fueran... Esto es terrible, boludo. Bueno, los zombies del fentanilo... Una había puesto en Twitter la que te pone a 90 grados. Pero es terrible, boludo. Es terrible porque viste que hay algunos que están así. Es durísimo, boludo. Y a mí es lo mismo que me pasa con la señora del holograma. A mí me daría miedo, boludo. Yo no sé cómo van y joden la señora del holograma. Eh, eh, no sé qué. Yo siento que puede agarrar y me puede tirar algo... O... Y es que mueren 2.000 personas en la calle por sobredosis a la... La que te pone perpendicular, decís vos. ...solo en la ciudad de Los Ángeles. Y aparte de esto, también quiero hablar de la infraestructura. Y no solo de Los Ángeles, sino de Estados Unidos en general. Estamos hablando de que Estados Unidos es la primera potencia... ¿Quién es la vieja holograma? Una señora que parece que debe tener esquizofrenia o algo. Que le preguntan algo y dice... ¡Esa no es respuesta! ¡Salí, verdad! ¡Eso es un holograma! ¡Tómate el palo! Y grita así en la calle. No es raro que me gire y haya un Ferrari detrás mío. Pero todo está hecho una mierda. Desde todo... A mí no me da risa la señora del holograma. La única frase de la señora que me da risa es la de... ¡Esa no es respuesta! Porque es muy elegante. ¡Esa no es respuesta! Un sistema ferroviario pasando por los aeropuertos de Estados Unidos y acabando con lo más importante que son las carreteras. La gran parte está en un estado deplorable. Y es que en el gobierno no se ponen de acuerdo y no reforman ninguna de estas carreteras. No reforman ningún aeropuerto. Y Estados Unidos... Bueno, igual. Está re bien. Estados Unidos, por mucho que sea la primera potencia mundial, no forma parte de ninguna lista, ni de mejores aeropuertos, ni de mejor infraestructura de carreteras. Al contrario, completamente. Y es que... Pero no me parece tan loco, boludo. ¿Qué sé yo? Está el dato de que los americanos gastan más de 130.000 millones de dólares al año en reparar sus coches porque las carreteras están en un estado patídico para sus coches. Es completamente ridículo. Y si a esto además le su... Lo peor es que cualquiera de nosotros va a ir ahí y va a decir... ¡Oh, qué maravilla! Venice Beach. Que el transporte público es nulo en esta ciudad. Que hace coger el coche para todo. Es que os voy a hablar un poquito del transporte público porque la verdad es que tiene bastante calor. Esto de aquí es el mapa del metro y el bus. Y aunque parezca que cubre bastante la ciudad, es prácticamente imposible moverse con esto. Lo peor es que va a bardear esto terriblemente. Y los que son de Buenos Aires, de capital, van a decir... No tienen ni puta idea, hermano. Transportes públicos. Aparte de que son... ¿Clavero vino a alguna villa o no? O no, era letal, boludo. O no, era letal, vino fuerte a paz. Entonces, Clavero tiene que venir acá. Clavero tiene que pasar por una de las bebidas del italiano. Muy conocidos por no ser un lugar muy seguro. Y sobre todo el metro, que el bus también tiene tela. Pero el metro es aún menos usado por la gente que vive en Los Ángeles. Así que vamos a ver un poquito cómo es. La verdad es que tan solo entrar, te entra un olor enorme, ameado. Y solo entrar... Ya me acordé, olio. Yo lo quiero, olio. Yo lo quiero a Clavero. Pero cuando empiezo a tirar estas de... Entramos al subte, ya hay olor a pis... No sé cómo sobreviviré a esto. La verdad es que, chicos... Es que... El olor a pis... Alguien me ha pedido el mechero porque tenía una cuchara de crack para fumar. Solo entrar en la... Sí, debe ser. Debe ser. No, debe ser un lugar súper lindo. Pero ahí hay una venta. Ahí también. Vamos a comprar. Viaje de ida de metro. Qué menos barato, ¿eh? 3,75 pero porque creo que también me ha dado una tarjeta que sube. Luego puedo reutilizar. No, así ya la tenemos, ¿no? Bueno, sí, no creo que la vayamos a utilizar mucho, la verdad. Genial. Me toca llenar mi cartera de monedas, ¿eh? La lavadora. Este es el cambio, ¿sabes? Es muy fuerte como estás dentro del metro y huele a... Tenía la sube. Marihuana, pero una locura, ¿no? Mira cómo se salta el molinete si has al vivo. No se puede ahora. Así, así con la mano. Ahora espero que sí, esta es otra. Correcto. Ya me han hablado. ¿Qué? Ya me han hablado. ¿Quién te ha hablado? A quién rarito, ¿qué? A ver, la estación de metro no es del todo fea. He intentado pasar lo máximo desapercibido que puedo. No se respira una buena vibración mientras esperas el tren. Me cuesta. Me cuesta. No quiero ser hater con él, pero me cuesta cuando es tan exagerado. Es totalmente normal que pasen crímenes violentos a diario en el metro. Y de hecho, una vez entramos, miré hacia el otro vagón y me encontré con estas dos personas que estaban... No, igual es terrible. Sobre todo el tema de la droga, por ahí. Capaz acá hay inseguridad. Pero no está todavía tipo así fentanilo, digamos así. Sí, acá hay Paco, ponele. Pero... Y si llega el fentanilo... Viste que decían en un momento tipo... Se dicen que va a llegar el fentanilo, no sé qué. Projadas. Pues una amiga mía, un día cogió el metro y un tío la empezó a perseguir con una de abajo. Sí, porque sí. Sí. Bueno, es verdad que estaba ya solo, o sea, no estaba con tanta gente como aquí. Bueno, sí. Pero da igual que estaba en Dauta, no sé dónde nosotros estamos ahora. Y es la única vez que cogió el metro y ya no... nunca más. Es que mírate esto, eh. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Español? Sí. La línea A, dice. Aquí, en Los Ángeles, sí. Aquí vivo. ¿Qué te parece vivir en esta ciudad? Es bien cochina. ¿Sí? Es bien cochina. Bonita, pero bien cochina. Tienes que vivir en un área mejor. Claro, claro. Pero la renta está... Es peligroso el metro. Mira. ¿Y no era Nueva York? No tenía el Bronx, todos esos lugares que también son medio fiero. Filadelfia, ¿dónde queda? Es bien cochina. Hay gente, como ayer, ocurrió algo. ¿Qué ocurrió ayer? Entró un señor y se fue a sentar en un área y estaba un moreno. Ajá. Y empieza a atacarlo. ¿A atacarle? Sí. ¿Por qué así? Horrible, porque le dio la gana. Y no hay nadie que pueda hacer nada. Nadie se quiere meter. Claro. Yo voy a estar cuidadosamente de eso. Sí. ¿Crees que el metro es peligroso? Muy. Muy peligroso. Ok. Y este es el tipo de... Ese habla en español. Ese le apuró un toque y habla en español. No quiero estigmatizar, pero... Hablale un poquito. Dangerous. Very. Están hablando en inglés. Le tiraron un... Very dangerous. Ok. Y este es el tipo de cosas que tienes que tener claro en Los Ángeles. Hemos cogido el metro. Y hemos hecho... Lo apuró un poquito y te dice... ¿Dónde está Leo Messi? He hecho simplemente una parada y hemos salido. Y hemos acabado en un barrio bastante chungo. Era como una especie de plaza, pero con todo de gente con la cara tatuada. Es decir, probablemente fuera un lugar liderado por algún tipo de banda. Alguna, claro. Nos han hablado más de un momento. Hemos cogido rápido un Uber y nos hemos vuelto al coche. Y es que Los Ángeles no está del todo dividido por barrios chungos y barrios seguros. Sino que es más bien por calles. Ahora cuando llegue a casa, os enseño un mapa. Esto que veis aquí es el mapa de la ciudad dividido en diferentes colores. Según el número de crímenes. Y es un mapa interactivo. Es decir, podemos ampliar para ver cada sección de Los Ángeles. Si es... Está todo rojo, ¿no? Es peligroso o no. Y cuando os decía que no está exactamente dividido por barrios. Me refería a eso. Fijaros que tenemos una zona. Igual tiene 10 calles diferentes. Donde estas 4 calles de aquí... Pero qué onda, en estas 4 calles de acá, ¿qué hay? Qué tan diferente, boludo, de la plaza central. No entiendo. Son súper peligrosas. Estas calles de aquí no tanto. Y estas son seguras. Esto formó un papel clave a... Hay una comisaría, boludo. A la hora de buscar piso. Todo esto ya lo expliqué en el vídeo de Canal Secundario. Pero encontrar un lugar seguro en Los Ángeles es toda una odisea. Has de tener en cuenta que tu piso o tu comunidad no dé a la calle. Se han dado muchísimos casos donde gente drogadicta ha roto ventanas de casa para drogarse dentro cuando tú no estás. Es que incluso hace un... Lo peor es que visualmente parece hermoso, boludo. Vos lo ves visualmente y vos decís... Ah, esta es... ¿Viste el GTA V cuando ibas para la casa de Franklin? Vos decís... Ah, está re lindo, boludo. Unos meses cuando estábamos en búsqueda de este piso. Encontramos uno que estaba bien y que nadie lo estaba alquilando. Porque en la puerta de al lado había esta pegatina que lo que indicaba es que ese piso estaba en investigación por una muerte por causa desconocida. Y nada de esto es raro. Y es tan grande la preocupación. Todos los lugares... Oh, qué lindo irse para el lado de Trevor y manejar ahí unas rutinas. Qué lindo. Yo me acuerdo una vez se largó a llover mientras yo estaba manejando en el GTA. El año pasado creo que lo pasé completo. Y se largó a llover así. Fue un día que yo dije... No, no. Qué lindo, boludo. ...que existen hasta aplicaciones en el móvil que te indican a tiempo real los crímenes que están pasando en la ciudad. Os lo enseño. Este es el mapa de Los Ángeles y los puntos son crímenes que han pasado hace poco. Yo no me llené, boludo. Yo me comería un poquito más. Como por ejemplo este de aquí que hace tres horas ha habido un tiroteo. Y es inacabable, eh. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo que ha saltado con un cuchillo. Incluso nos indica que hay un helicóptero volando por esta zona. La década cagada. No te digo. 155.000 años de peronismo. Porque está investigando un crimen. Y la lista de crímenes en tiempo real es infinita. La verdad no soy muy fan de este tipo de aplicaciones. Porque te envían notificaciones cuando ha pasado algo cerca de tu ubicación. Y puede llegar a ser bastante terrorífico. De hecho fijaros como desde casa el helicóptero de la policía. Algo ha pasado. Creo que han disparado a una mujer aquí al lado. Es verdad que cuando hay muchos crímenes ahí en Los Ángeles. Tipo hay gente que dice. Y bueno mejor mientras lloren los cucas. Esto para que lloren los cucas. ¿Es verdad eso? Y así todo el día. Y todos los días. Y atentos a este dato. Ocurre. Mientras estén llorando los cucas. Un crimen cada 33 segundos en la área metropolitana de Los Ángeles. Ha llegado el momento de ir a ver Skid Row. Esta vez como en otros lugares no voy a ir caminando. Vamos a pasar con el coche. No es exactamente un barrio grande peligroso. Es más bien una serie como de cuatro calles. Skid Row significa barrio bajo. Y en Estados Unidos casi todas las grandes ciudades tienen su... Claro ve. Esto tiene más pinta de... Pero parecen las calles de... De taxi driver. Viste. Esto parece en Nueva York. El propio Skid Row. Pero el de Los Ángeles es el más famoso por todo esto. Es un lugar de pobreza absoluta. ¿Dónde hay un video de esto? Hay que verlo. Hay que ver el de SAS. Siden entre 8.000 y 11.000 personas. Es considerado uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. Por estar liderado por bandas criminales. Y albergar todo tipo de drogadictos. El tipo de sintecho que hay en este barrio son politoxicómanos. Gente con enfermedades mentales. Y algunos veteranos de guerra. También en la década de los 80 fue famoso por el Skid Row Stabber. Que fue un asesino en serie que apuñaló y mató a 12 personas que vivían en la calle en menos de un año. No fue hasta 2010. Estas zonas son terribles. Que encerraron a un sospechoso. Y de verdad creedme que intento no dramatizar ninguno de estos temas. Cuando llegue voy... Ahí está. Eso... Eso me lo dijo para mí, boludo. Voy a tener esta cámara puesta aquí. Para no tener que estar grabando con mi cámara y también pasar un poquito esa... Ah, está bien. Este es un lugar que está bien, está bien. Y para entender un poquito por qué hay tanta gente viviendo en la calle en Los Ángeles. O más bien en California. Es por el clima. Gente de todos Estados Unidos migra a California, ya sea a San Francisco. Y también puede ser por una cuestión de... No, porque el costo de vida es alto. Es verdad, ¿no? Disco San Diego o Los Ángeles. Para vivir en la calle por el clima. Por los 66 años de peronismo, amigo. Estamos a un par de calles. Y como podéis ver, estamos en pleno... Y por la economía, ¿no? Pero si es un lugar para vivir, es un lugar caro. Dijo. Downtown en el centro de Los Ángeles. Por lo que si eres tú... Pero bueno, si hay gente homeless, obviamente. Vista y estás visitando la ciudad. Has de tener en cuenta que este barrio está pegado a Little Tokyo, que es un lugar muy frecuentado por turistas. Por lo que hay que tener en cuenta no desviarse demasiado. Vale, lo que voy a hacer va a ser grabar con esta cámara hacia la ventana. Y con esta os voy a hablar. Como veis, estamos en un lugar totalmente normal. Lugar céntrico. Pero esto parece... Plaza Miss... Estamos ya a punto de entrar. No he estado nunca. Estoy un poco nervioso. No os voy a mentir. Sé que no me va a pasar... En el auto no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Sé que estoy en el coche. Como veis aquí a la derecha, ya empezamos a ver un poquito de lo que os estoy hablando. Pero la verdad no sé muy bien hacia dónde tengo que ir. El lugar es bastante grande. De momento, por lo que veo, es un lugar bastante normal. Estamos ahora mismo en lo que antiguamente era el barrio de los juguetes. Es decir, las fábricas donde se hacían juguetes. Y aquí a la izquierda sí que vemos ya un poquito más de tiendas de campaña. Grandes tiendas de campaña. Mucha gente en el suelo, por lo que estoy viendo. No sé si esto es debido a que simplemente están sentados porque no tienen lugar donde sentarse. O que igual están bajo algún efecto de alguna droga. Le da aspecidad al tipo. Es verdad, acá no pasa eso de las carpas, ponele. ¿Viste? En la calle. No suele haber tanta gente en la calle. En Los Ángeles. Voy a seguir este coche hacia la izquierda. Tienen un mejor coche que yo, así que... Veo que aquí a la derecha hay dos coches de policía. Yo supongo que esta parte... Nah, amigo, es mentira. En Estados Unidos no pasa eso. La deben patrullar simplemente para comprobar que no se desmorone demasiado. Hace poco, cuando estuve en Little Tokyo, marcamos un momento para mirar el mapa. Podemos llegar a ver que habían hecho un fuego. Estaban quemando algo en medio de la carretera. Supongo que la policía pasa por estos lugares para comprobar que todo está bien. Voy a seguir a la izquierda aquí. Creo que esto empieza a ser más intenso. Por lo que estoy viendo, el lugar es grande. No pensaba que iba a ser tan grande. También hay que reconocer que estamos... Sería que vaya con dos yanquis, pero que sean como los de acá que los llevaron a Lesa a la otra villa. Y que le diga, bueno, amigo, pero no te podemos llevar a todo lado. Vos tenés que darnos más, no estás morrer arriesgando. Es que estás nervioso, no te pegamos ni un tiro ni nada. No te pegamos ni ni pinito ni nada. A una hora muy por la mañana. Pero así es... Es enorme esto. No grabé, no, eh, no. Amigo, no grabé, no estás arriesgando, pero bajá la cámara. Si querés, te llevo con un sicario. Oh, cuando tiró la de... ¿Qué querés que te lleve con un sicario? Callate. Lesa, Sasa, será. ¿Dije Lesa? Ya estamos. Gente en medio de la calle, todo el rato. No soy de mi niño, no soy de mi niño. Hostia, la calle a la derecha era una locura, eh. Hostia. Pero si os fijáis aquí, se están haciendo cuela para algo. No sé si es algo de... Get help here. Debe ser algo médico. De que les dan comida, puede ser... No tengo muy claro. Pero esto, desde luego, que no te lo enseñan en las películas de Hollywood, tío. Es otro rollo por completo, tío. Parece muy heavy, tío. Es que es... Es que es mucho, eh. Es muy grande, tío. No sé si esto con el COVID ha aumentado. Es decir, la gente que vive en la calle es muchísimo. Sí, tío. Intento no mirar demasiado a la gente, porque si es verdad que la gente me mira y tengo una cámara enorme en la ventana, que no me hace mucha gracia. Si me deja pasar esto. Igual no creo que ahí le diga... Eh, Nora, eh, eh. Eh, eh, baja la cámara, tío. Eh, drop, drop your... The cameraman. Drop your camera, friend. Voy a ir un poquito más rápido por aquí. Que hay alguien... Pues, se pasa de fantasma. Y a mí hay algo de estos videos que yo los banco, porque obviamente me entretienen todo. Pero para mí, cuando ya empiezan con los recursos extras, como por ejemplo, ponemos la música y ponemos como... No, y mirá, y mirá las carpas y esto. A mí me causa un poquito de... Qué sé yo, por ejemplo, Sasa no hace eso. Y muestra la realidad igual. Eh, lesa lo mismo. Bueno, lesa justo tiene otras cuestiones. Pero a mí no me gusta cuando juegan desde los recursos más de... Porque es como, ¿qué? Está haciendo una película, hermano. Hay gente... Oh, pobres. Moviendo una tienda de campaña por el medio de la carretera. Entiendo que sea un pibe de cine, lo entiendo. Lo entiendo para el formato. Pero a mí me cuesta... No digo ni que esté mal, sino como que me cuesta. Es como que, ah, hay algo ahí que me... Es que guap, tío. La concha de tu madre era re infiltrado. Pero como podéis ver, ahí al fondo está el centro de la ciudad, el skyline de Los Ángeles. Muy famoso. Voy a ver si puedo... Girar a la derecha y no comerme a este tío, que casi me lo como, que no mira. Madre mía, qué susto de... ¡La concha de tu madre! ¡Negro! No, 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 Claviro, no. Pegado, tío, porque lo veía parado en la carretera y no sabía si iba a girar hacia delante. No quería ponerme el carril de bus. Pero bueno, esto es... Esto es inmenso, ¿eh? ¡Falpero! He visto suficiente. Además, por aquí he pasado y lo correcto sería no pasar dos veces por el mismo lugar. Para que no piense que estoy, yo qué sé, haciendo algo malo. Ahora os voy a poner una... No creo que piensen eso. Pequeña entrevista que hicimos hace unos meses a una mujer que quiso hablar con nosotros del tema. Esto, yo me acuerdo que había unos que se llamaban la charla surrealista, que hablaban con toda la gente. Porque esto viene de así un montón, ¿no? Y eran unas charlas surrealistas que hablaban con gente que estaba re quemada. Él me colocó y mi hija en las calles. Ok, y he sido rapida. Dios, ¿no sé cuántas veces? ¿Y saben, boludo, sabés la cantidad de testimonios que deben haber así? Ellos murieron cuatro años atrás cuando alguien se llamó y tenían la charla. Yo viví por aquí en mi casa. Y estoy tratando de ayudar a los niños. Porque las personas no quieren ayuda. Claro. No. Ahora lo que no entiendo, esto gubernamentalmente, o sea, ¿quién se tendría que hacer cargo de estas cuestiones? El gobierno no hace nada, ¿verdad? No, no. En realidad intentan... Esto de que es el presidente, digamos. Pero no, deben tener su ministerio más chiquito. ¿Qué es? ¿Es alcalde? Sí, debe ser alcalde, boludo. Se llama campión ilegal, es lo que se llaman. Las personas, simplemente, no se importan más. No hay humanidad. ¿Y qué es el programa? Porque encima me parece un programa cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Hay ayuda ahí? ¿Hay financiación para eso ahí? Pero creo que hay más ayuda que aquí, sí. ¿Más ayuda aquí? No, no, no. Ahí, en España. Sí, yo creo que en Washington se construyen las casas. Pero pone, existe el alcalde de Los Ángeles, digamos, como el gobernador acá. ¿Sabes? Las mujeres aquí no tenemos derechos, considerados por hombres aquí. Nosotros nos trajeron en los años oscuros. Yo tengo dos degrados, ¿ok? Yo tengo dos degrados de grado, uno de la negociación, y uno de la negociación, y uno de la negociación. Bueno, yo tengo accionera, era de uno, tipo, era como el intendente. Soy un tipo de adecuación, por Dios. Un tipo de adecuación. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Más fuerte la música clavero, por favor ¿Y cómo te ganas dinero? Soy una chica trabajadora Bueno, eso es lo que iba a decir Tipo, la cantidad de prostitución, de narcotráfico que debe haber Es terrible Haciendo este vídeo me he dado cuenta de que el problema es mucho más grande Del que puedo enseñaros en un formato tan corto Esta situación no es culpa directa de la gente que vive en la calle Claro, o sea Lo que no entiendo O sea, porque esto viene desde hace un montón Porque yo me acuerdo, en su momento era con el crack Después fue con el fentanilo Con todas estas cuestiones Pero también hay una cuestión de De gente homeless Eso debe tener que ver con que es imposible alquilar La desgracia acaba en drogadicción Es un problema mucho más grande Tal y como funciona Estados Unidos Le va muy bien a muchos Hostel no es prostituir específicamente ¿Y qué es? Y horriblemente a otros Y con una situación tan extrema Siempre hay grupos que quieren aprovecharse de eso mismo Hay muchas bandas que trafican y venden esta droga Que hacen que todo esto que os he explicado en conjunto Acabe con una ciudad herida y oscura Sé que con este vídeo no voy a solucionar nada Pero quería enseñaros aunque sea una pequeña parte de la realidad De verdad, no os creáis todo lo que sale en las películas Y finalizando el vídeo No todo es malo en Los Ángeles De hecho tenéis mi canal secundario Donde subo un montón de vlogs en la ciudad Y podéis ver todas las cosas buenas que puede ofrecer la ciudad Yo por aquí me despido Y nos vemos Es que Muy muy pronto Adiós Boludo, hay que ver el de Filadelfia de salsa Adiós Hay que ver el de Filadelfia de salsa De salsa, mirá Tiene hambre el gordo Bien, está bien, está bien Boludo Me cap... Tengo un tema con la música, boludo Y yo sé que no está mal porque bueno Querés ambientar, querés generar un ambiente Pero hay algo ahí que yo siento como que le saca No sé Como que digo que siento que habla por sí solo las imágenes El diálogo con la señora habla por sí solo No, no, no necesito que... Qué sé yo Siento que este tipo de vídeo tiene que tener cierta crudeza Digamos Porque creo que Lethal Aunque te arma todo el cine Te deja la... La crudeza Bueno, este hay que verlo No, este hay que verlo Este hay que verlo Hay que verlo en una próxima, boludo Lo guardo, lo guardo, lo guardo Subime la Nacho que me veo corte No, no, no Este es así Esto es como cuando vemos policía en acción Hay una cosa y hay otra Esto es así Si no yo cuando vos quieras yo te subo Te subo ¡Complar! 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 Bueno, gente No, 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 no ¡Paná complar! Lo pude un poco raro ¿Este es el perro? y con tus pedos tú me enamoraste con tus caricias me entrañaste que tú jugabas con mi amor nos vemos gente nos vemos chao